Te imaginas una vida en la que tienes el control, el dominio propio, la disciplina y todas tus metas, todos tienes un plan estratégico, un diseño en tu rutina diaria, dominando tu tiempo. Tienes tiempo, tienes dinero y tienes energía para lograr absolutamente todo lo que tú pones en tu mente, pones tu atención y donde pones tu atención, eso creas. Te vas a convertir en una mujer creadora de realidades. Y es por esto que nos vamos a encontrar en marzo, en marzo 11, 12, 13 y 14 en la Ciudad de México, en Comples. Es una multivacaciones, es un programa que vamos a estar ahí estos tres días. Estamos sumergidos en este paisaje, con esas playas, con todo el ambiente, todo está incluido, todo lo que es las bebidas, la comida, el sitio, todo lo que puedes disfrutar, lo que es la buena vida. Esto es para personas y mujeres que son ambiciosas y que quieren tenerlo absolutamente todo. Así que dale clic al enlace para que veas el detalle de lo que vamos a hacer en estos tres días. De igual manera, quiero decirte que en estos tres días vamos a trabajar primero ese reencuentro con tu niña perdida en el laberinto del pasado. Vamos a sanar todo lo que tenga que ver con los ancestros y vamos a empezar a hacer un encuentro entre tu niña perdida del pasado, la mujer del presente y esa mujer del futuro. Y el tercer día vamos a hacer estrategias de hábitos de diseñando una rutina diaria donde vas a tener el tiempo necesario y suficiente para realizar y activar todos tus sueños y todas tus metas y poder conquistar obviamente tus metas 2024 reprogramando tu ADN cuántico. Así que nos vemos en México. Dale clic aquí ahora para que tengas acceso a toda la información.